Bueno, buenas tardes, saludos, buenas tardes a todos. Señor alcalde, señora presidenta de la Junta de Distrito, señores concejales, señor director artístico del Fertán y Silla de Oro, doña María Vargas, don José Maldonado que nos acompaña, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Nos reunimos hoy de nuevo en La Fortuna para presentar otro año más el concurso de cante flamenco Silla de Oro 2016. Este año se celebra la próxima semana, Moyas Tradición, en el Teatro de la Junta de Distrito, el Enrique Tierno Balbán, entre los días 26 y 30 de enero y al que acuden los mejores cantadores aficionados, nuevos profesionales y gente también consagrada del flamenco, todos dicen las bases con más de 16 años. Desde 1983 los aficionados y profesionales del cante flamenco saben que la fortuna, aquí en La Fortuna se apuesta y muy fuerte por el cante con mayúsculas. Un concurso, el Silla de Oro, genial, interesante, que está consolidado ya como el tercero de los mejores que se organizan en España por detrás del cante de las minas. Seguramente que el primero y el mejor de toda la comunidad de Madrid. En este concurso, uno de los más rigurosos e importantes para el flamenco, se han dado a conocer, que yo recuerdo, grandes figuras del flamenco como Raquel Villar, como Diego Elcigala, María de Toledo, Antonio Ortega, Isabel Guerrero, Beatriz Romero o Alberto Sánchez, por enumerar algunos de los ganadores. Por eso, sabemos que los que aman el flamenco, si a ustedes de verdad les gusta el flamenco, tienen que venir a las galas que comienzan el día 26 y que concluyen el día 30 de esta Silla de Oro 2016. Esta famada y reconocida actividad cultural flamenca nacida en el Seno y a la Junta del Distrito del Barrio de la Fortuna, de la mano de Juan José Gil y Ángel Lacalle, pervive desde hace, me han dicho que más de 23 años y es posiblemente gracias a la colaboración entre la Institución Municipal de Gánese y la Asociación Cultural Flamenca Jóndor. De nuevo, muchas gracias por estar aquí y les voy a dar la palabra a la concejala presidenta de la Junta del Distrito del Barrio de la Fortuna, doña Angelines Mico, para que nos dirija unas palabras. Buenas tardes, muchas gracias y bienvenidos a la presentación del concurso de Silla de Oro 2016. Con estos ya 23 años lo que se está llevando a cabo este concurso, decir que el concurso de Silla de Oro hace que en Leganés y sobre todo el Barrio de la Fortuna, en el cual es un orgullo, tanto como presidenta de la Junta como vecina de este barrio, es que nos hacen referentes en toda España, somos referentes en toda España por este concurso de cante flamenco, al ser el tercer concurso más importante en España, después, como bien lo han comentado, del cante flamenco de la Unión y el de Córdoba. Decir que también es el más importante de la Comunidad de Madrid, yo creo que no hay otro, nada más que de la Silla de Oro, y decir que el Ayuntamiento vamos a seguir siempre apoyando este concurso, porque la verdad que la asociación están haciendo un gran trabajo y por ello seguiremos apoyando desde el Ayuntamiento este concurso durante muchos años. Daros las gracias por el gran trabajo que hacéis a la asociación y deciros que sigáis organizando muchos más concursos. Creo que los ciudadanos y ciudadanas de Leganés y sobre todo de La Fortuna, porque es algo como si fuera nuestro, que llevamos dentro, la Silla de Oro, os lo vamos a agradecer. Muchas gracias. Gracias, Miguel Inés. Ahora le voy a dar la palabra al director artístico de este cercano, Silla de Oro, Juan José Gil Sánchez, que nos dirige en las palabras. Buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer la posibilidad que Santi, gerente de este local, nos haya permitido y ofrecido su casa para realizar esta rueda de prensa. Gracias también a las autoridades que nos acompañan, el señor alcalde de Leganés, concejala de la Junta de Inscrito de la Fortuna, concejales diversos que nos acompañáis, miembro de la prensa, técnico de sonido, Emilio. Gracias. Y a todas aquellas personas que nos acompañáis en esta presentación, bienvenidos a la misma. En especial, quiero agradecer la presencia de María Vargas, ilustre maestra del cante flamenco, artista y señora de este arte, y que este año recibe la distinción flamenca Ángela Calle, para la cual pediría un fuerte aplauso. Y como no también al artista invitado, el joven bailador José Maldonado, que hoy nos dará una pincelada de lo que va a ser su arte, y que el sábado día 30 nos ofrecerá todo lo que su baile encierra en sí mismo. Gracias por acompañarnos. En primer lugar, quiero hablarles del concurso de este año, el concurso del cante flamenco Silla de Oro 2016, donde ha habido una inscripción de 42 participantes, de los cuales hay 24 cantadores y 18 cantadoras. Por provincia se han escrito 8 de Madrid, 7 de Sevilla, 4 de Córdoba, 8 de Cádiz, 3 de Málaga, 2 de Badajoz, 3 de Jaén, 1 de Almería, 2 de Huelva, 1 de Granada y 2 de Barcelona. Tras la preselección efectuada por la comisión del jurado, quedan en el concurso 4 cantadores de Sevilla, 2 de Córdoba, 2 de Badajoz, 1 de Jaén, 1 de Madrid, 6 de Cádiz, 1 de Málaga, 1 de Huelva, 1 de Granada y 1 de Barcelona. Un total de 7 cantadoras y 13 cantadores. Esto, tal y como está puesto en la base, concursará ante público jurado 5 por día, en un total de 4 días de preselección. Este año hemos cambiado, hemos aumentado un día de concurso quitando a un concursante por día. Anteriormente eran 6 durante 3 días, este año van a ser 5 durante 4. Con ello también hemos ganado 2 concursantes más. En vez de 18 tendremos 20. Los premios, en un presupuesto muy ajustado, queremos seguir manteniéndolos. Un primer premio, la silla de oro de 3.500 euros, más el trofeo, los tenemos aquí. El segundo premio, la silla de plata, más 1.600 euros, con su trofeo. El tercer premio, la silla de bronce, dotado con 1.000 euros, más el trofeo. Y el premio especial a los cantes poco interpretado, dotado con 750 euros, más el trofeo. Como todos ya conocéis, los concursantes pueden venir con su guitarrista personal o pueden concursar acompañado del guitarrista oficial del concurso, como es Pepe Núñez, que nos acompaña esta noche aquí con nosotros. Es un guitarrista que domina los cantes y los conoce y por ello, en su dominio de la guitarra, sabe dónde está en cada momento y cuál es el papel que juega en él mismo. Me gustaría pedirle un aplauso para Pepe, que no le veo. Creo que la tarea más difícil la tienen los miembros del jurado, compuesto por el presidente de la Asociación Cultural Flamenca Fondo, don Pedro Luis Zambrano López, que esta noche también nos acompaña. Don Mariano Morillas, cantaor, que también nos acompaña esta noche y conocedor de los estilos vigentes y también de aquellos que hoy día ya no se hacen. Y don Diego Gallardo, fotógrafo de flamenco, conocedor de los cantes y miembro de reputados concursos de flamenco. Y este año actuará en calidad de secretario el que os habla. Yo me gustaría a los miembros del jurado que estén por aquí por pedirle un fuerte aplauso para ellos. Dicho esto, solo me queda comentarles que durante los cuatro días de la fase de clasificación del concurso, 26, 27, 28 y 29 de enero a las 8 de la tarde, en la Junta Municipal del Distrito y con un precio muy simbólico, creo que está muy bien, que es de un euro, que hoy día no significa nada. Una clasificación que se prevé interesantísima por el nivel de los participantes. Probablemente se han quedado muchos sin poder pasar al concurso, ya que el nivel en este año ha sido alto, pero las bases establecen un máximo de 20. El sábado día 30 se perfila igualmente una final muy interesante. No solo por los tres concursantes que pasen a esta final, que seguro que a buen criterio del jurado serán los mejores, sino también por la calidad artística que rodea el evento. Antes de la intervención de los finalistas tendremos el honor, desde fondo, poder entregarle a la cantadora María Vargas la quinta distinción flamenca Ángel Lacalle. Cuando la dirección de la Asociación Cultural Flamenca Fondo decidimos reunirnos para valorar a quién entregarla este año, decidimos dárselo a María por la amplia trayectoria artística de una gran cantadora. Nació en San Lucas, de Barrameda. Empezó siendo muy joven, a la temprana edad de 9 años. María Vargas ofreció su primera saeta dedicada a la imagen de la Hermandad Sanluqueña, de la Virgen de los Dolores y el Cristo de la Misericordia. Y hasta hoy su nombre ha encabezado los más diversos carteles de acontecimientos flamencos celebrados en Andalucía, España y la práctica totalidad de los países de Europa. Es una cantadora muy completa. Tiene en su haber la Copa Jerez en los festejos celebrados en su ciudad natal, acompañada a la guitarra por su paisano Manolo Sanluca. Su revelación artística se produjo en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera en el año 59, a los 12 años de edad con motivo del homenaje a Manuel Torre y Javier Molina, organizado por la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces, en el que tomó parte Antonio Mairena, Juan Talega, como muchas figuras consagradas del arte flamenco, entre ellas Rosa Durán. Ese mismo año fue premiada en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. Ha recorrido la geografía española. Sus actuaciones en grandes escenarios, como en el Teatro María Elena de Parla, donde se la pudo saludar en los tablaos, debutó en los canasteros de Manolo Caracol en Madrid y dispone de una discografía digna de poderla tener en nuestro archivo flamenco. Ha sido acompañada por los mejores guitarristas, Manolo Sanluca, Paco de Lucía. Tras la entrega de la distinción flamenca, daremos paso al concurso con los finalistas y, posteriormente, mientras deliberan jurado el orden de los premios, tendremos la actuación de nuestro artista invitado de este año, que es José Maldonado. Natural de Barcelona, ciudad en la que desde temprana edad comenzó con sus estudios de danza. Con 18 años es titulado en danza española y flamenco por el Preservatorio Profesional de Danza de dicha ciudad. Ese mismo año se traslada a Madrid, ciudad donde se realiza como profesional. Son muchos los artistas y maestros que han dejado huella en su camino, como bailarín, algunos de ellos como María Magdalena, Paco Romero o la China. Le aportaron los valores fundamentales para dedicarse al baile flamenco. Durante estos años, Maldonado forma parte de diversas y muy diferentes compañías de danza. Las compañías de Javier La Torre, Antonio Canales, María Pagés, Blanca, Carmen Cortés, Huito, Rocío Molina, Rafaela Carrasco, Marco Flores, Belén López, el baile flamenco de Andalucía, Alfonso Losa, Rojas y Rodríguez, en muchas de las cuales es contratado como solista. Altera, este recorrido histórico con las grandes compañías con la actuación en tablaos tan prestigiosos como Casa Pata, Corral de la Monería, El Cordobés, El Carmen, El Café de Chinita, Villarrosa o Las Carboneras. Ha realizado giras por Estados Unidos, Asia, Europa, Sudamérica, como bailador solista, representando en estas a importantes ciudades y en ocasiones con su propio espectáculo, obteniendo siempre un gran éxito. José Maldonado ha obtenido diversos premios a lo largo de su carrera, como bailarín con tan solo 17 años, es premiado con el premio del público y el de la especialidad de danza española en el concurso de danza de Castellón, donde a su vez le becan en importantes compañías donde más tarde trabajaría. En el 2013 les he toregado el premio a la mejor coreografía y el premio suma flamenca al bailaó revelación en el conocido certamen de danza española y flamenco de Madrid. Y José Maldonado no solo bailaó, también es pintor. Ahí queda eso. El próximo sábado, día 30, pues va a estar acompañado con el cante de David Vázquez y el trini, la guitarra de Pino Lozada y las palmas de Vanessa Alcoloma. Disfrutaremos de un arte impecable. Por último, quiero hacer hincapié en la exposición de fotografía que durante toda la semana presidirá el hall de la Junta del Distrito de la Fortuna de Diego Gallardo, exposición que se titula Flamencura. Diego Gallardo es de Campanario, de Badajoz, es una de esas personas que ha sabido convertir la afición en oficio, el arte en vocación y la pasión en un trabajo constante al que se dedica por completo. fotografiando flamenco con la que mostrar al mundo que este arte es plástico, visual, tangible e intangible y que sobre todo el flamenco es duende, pura magia para el que sepa verlo, para el que sepa captarlo. Esta exposición estará expuesta en el hall de la Junta del Distrito durante toda la semana que dura el concurso. Solo quiero señalar y agradecer también a Diego Gallardo y a Óscar Pentácoras y a Emilio que han hecho posible esta escenografía que tenemos aquí detrás, que está presidiendo y que va a presidir el escenario de la Junta Municipal del Distrito de la Fortuna durante todo el desarrollo del concurso. Las entradas para el sábado se pondrán a la venta, lo más seguro, el jueves día 28 y bueno, y el coste también es simbólico porque será de 5 euros. El horario el mismo que hemos tenido durante toda la semana, a las 8 de la tarde. Bien, en estos momentos y terminada, digamos, la intervención de la parte artística, a mí y aprovechando la ocasión que me acompañan aquí, una vez presentada esta programación, yo creo que una programación impecable, de un gran esfuerzo, pues sí que quiero que quede constancia y que quede patente de un cierto desánimo, de un cierto cansancio en una lucha continua que supone la realización del concurso, que como bien dijo un amigo mío en Trescanto, este es el concurso padre de los concursos flamencos de Madrid y que, bajo mi percepción, poco a poco parece que tiende a desaparecer. De verdad que sin ánimo de molestar a nadie y sin ánimo de ofender a nadie, sí que quiero dejar constancia que probablemente este sea el último año que realice la silla de oro. Son cuatro años en lo que, por medio de la crisis por un lado, o incluso con el uso de la crisis por otro, este concurso está perdiendo solvencia, tanto económica como yo creo de apoyo institucional. 24 años avalan un flamenco en la fortuna de calidad, por el que han pasado grandes artistas y grandes concursantes. Pasamos a tener de una semana repleta, con una apuesta fuerte por don Rafael Gómez Montoya en su momento, que apostó firmemente por las jornadas flamencas de la fortuna, no solo el concurso, sino las jornadas flamencas de la concurso, y que a su vez también, doña Laura Oliva, apostó aún más fuerte, si cabe, por trasladar dos días al Polideportivo de la Fortuna, en donde entraban más de 800 e inclusive hemos llegado a tener un aforo de mil personas. Las jornadas se perdieron, y he mantenido el concurso con el fin de poder ir volviendo a recuperar la plenitud de las jornadas. Por eso, pero observo que últimamente el concurso ya se ha quedado entilosado en el mero concurso, y que cada vez tenemos algo menos de apoyo. Es decir, no solo hablamos de temas económicos, como lo es hasta ahora, sino de una implicación mayor, como la que hemos tenido, y con la búsqueda de nuevas fórmulas para los nuevos tiempos, que bien apuntó en la tertulia nuestro amigo flamenco David, que anda por ahí, del flamenco real. Es cierto que tenemos una dotación económica por el ayuntamiento, es cierto que disponemos de coseces, técnicos de sonido, teatro, es cierto que hemos pasado y somos conscientes por una crisis muy aguda, muy fuerte, ¿no? Lo sé, soy consciente de que esta aportación es sumamente importante, importantísima, diría yo. Pero en otras ocasiones hemos contado con otro apoyo más, desde la parte institucional del ayuntamiento. Se pierde el calor humano y se vuelve todo demasiado institucional. Se nos ofrece la posibilidad, también lo sé, de hacer la final en veranés, en alguno de sus teatros, pero sinceramente, y con todo mi respeto a la ciudad, y muy agradecido por ello, yo quiero que se siga manteniendo en la fortuna, donde nació, donde se parió este concurso, como bien se nos ha dicho en la presentación. Se nos propuso cambiarlo en su día enero y así podríamos disponer de nuevo de las jornadas al completo, y no fue así. Este año, en la web del ayuntamiento, bien por algunos motivos o por otros, no sé por qué, en un momento dado, las bases del concurso no se han publicado. Por ejemplo, ¿no? Compromisos que se hacen bien desde la junta o bien desde el ayuntamiento. No sé bien dónde puede venir luego el que eso no se cumpla. Ciertas tablas, trabas que tampoco sé muy bien desde dónde salen. Incluso no sé si en algún momento puede ser algunas trabas políticas, de decisiones políticas. Desde lo más hondo de mi corazón, yo tengo que expresar esta desilusión y esta decepción que año tras año me estoy llevando, y en donde las promesas para los siguientes años siempre se quedan en eso, en promesas, promesas incumplidas. Vuelvo a repetir que no quiero ofender a nadie. Pero sí me gustaría recuperar propuestas nuevas y hacer cosas nuevas para tiempos nuevos, para momentos nuevos, momentos diferentes. De verdad que no pretendo hacer una crítica destructiva de nadie. Dios me libre. Ni de los técnicos de cultura, ni de los concejales, ni de los alcaldes. Cada uno tiene su parcela de trabajo y estoy seguro que cumplen con ellas. Pero sí es cierto que en estos momentos puedo decir que el año que viene no habrá silla de oro tal y como hoy la conocemos. No existen ya esas reuniones continuas que teníamos de concejales, técnicos de cultura, técnicos de sonido, en donde a la par llevábamos la programación a cabo, presentábamos las propuestas, se aprobaban en consenso y posteriormente se mantenían. Hoy las reuniones a veces son muy escasas, con muy poquitos compromisos y en donde se dice, digo, ahora se dice riesgo. De verdad, yo así lo siento mucho pero no puedo trabajar. Desde este momento ya os digo que este será el último año del concurso tal y como lo conocemos. Dejo abierta una posibilidad, por supuesto, para reunirnos con el señor alcalde y la concejala cuando ya acabe la silla de oro. Con Flamenco Real, con la fundación de la guitarra, estamos abriendo nuevos proyectos muy importantes que creo que pueden dar muchos frutos flamenco. Y de verdad, gracias por escucharme y ahora toca disfrutar de flamenco y de la silla de oro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Como decíamos, está con nosotros doña María Vargas, este gran intérprete flamenca, salduqueña, que este año ha sido elegida para la quinta distinción flamenca Ángel Lacalle 2016 por su trayectoria. Con doña María queríamos saber qué le parece esta distinción de hombres y mujeres del mundo de flamenco y si está contenta de estar en esta silla de oro. Hombre, pues la verdad que no estoy contenta, estoy contentísima de que os hayáis acordado de mí en esta distinción tan bonita y que no sé si me la merezco o no. Yo tengo muchísimos premios, pero esto es una distinción que por lo visto creo que es la última, como me estoy enterando que ya no se va a dar más el concurso este y la verdad es que tengo verdadera pena, ¿no? Porque el no continuar lo nuestro pues no me parece muy bonito, ¿no? Yo creo que esto se debía de seguir dando para sacarnos nuevos valores porque ya María Vargas, pues sí, estoy aquí, pero María Vargas ya se irá como se han ido a otros compañeros y hay que sacar a gente nueva, a gente joven y gente que llevará el flamenco donde tiene que estar, en lo alto, porque es una cultura nuestra y es lo más grande que hay, por lo menos para mí, es lo más grande que tenemos en España el flamenco, aparte de otras cosas, ¿no? Y estoy muy contenta por esta distinción y agradezco mucho a todos que me hayáis elegido y me siento, no sé, es que yo hablo muy mal, yo sé mejor cantar que hablar, pero vamos, estoy muy contenta y que os agradezco mucho que vayáis a acuerdo de mí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. En el día de hoy, el artista invitado a este concurso Silla de Oro 2016 es el bailarín y coreógrafo José Maldonado. José, ¿qué te parece tu participación en esta Silla de Oro? Cuéntanos un poco. Bueno, yo, antes que nada, darle las gracias a Juanjo por contar conmigo, por confiar en mi arte para esta edición, para ir como invitado. Y tengo un poco que decir, simplemente decir que mi experiencia en el mundo de los concursos, como artista, es que es una herramienta para como artista te ayuda a superarte, no es un reto. Gane o no ganes. Yo he tenido diferentes experiencias. Algunas he ganado, otras no he ganado. Pero siempre ha supuesto un reto y es necesario que existan estos eventos o estos concursos para los artistas de diferentes formas. Como artista, para superarte, para proponerte llegar a otro sitio, ¿no? Y de otra forma, como escaparate, para que mucha gente pueda disfrutar de ese escaparate, ¿no? De gente que al final y al cabo son pequeñas almas o pequeños cajones donde existen experiencias, existen sentimientos y es un escaparate para que el resto del público pueda alimentarse de eso, ¿no? De alguna manera. No sé. Yo intentaré el día 30 dar lo mejor de mí y lo haré lo mejor que sé, ¿no? Acompañado de grandes artistas, como ya ha dicho Juanjo, como son Pino Rosada, David Vázquez, el Trini de la Isla y Vanessa Coloma, que no son poca cosa, son grandes de esta profesión. Un poco más. Muchísimas gracias. Y para cerrar este acto de presentación del concurso de Cante Flamén por Silla de Oro 2016, nos acompaña el alcalde de nuestra ciudad, Santiago Llorente. Buenas noches. Quiero comenzar agradeciendo la presencia de tantos amigos, vecinos y aficionados a San Flamenco. Quiero darle las gracias a los diez concejales que estamos aquí presentes en esta sala, a la concejala de la Junta del Distrito de la Fortuna de la Presidenta, a nuestro concejal de Hacienda, a los concejales del Grupo Municipal Leganemos, los concejales del Grupo Municipal Unión por Leganés, ULEG, los concejales del Grupo Municipal del Partido Popular y al concejal del Grupo Ciudadanos, a los representantes de los diferentes medios de comunicación que han hecho el esfuerzo de acercarse aquí, a este acto y a esta hora, y en especial a José Maldonado, al bailaor, y a María Vargas, que en esta ocasión se hace con la distinción flamenca Ángel Lacalle y que recibirá la próxima semana en el transcurso de estos actos. Esta distinción es el reconocimiento a toda una trayectoria, a una vida dedicada al flamenco que comenzó cuando era muy niña en su Sanlúcar natal. No voy a declarar su trayectoria, porque ya lo han hecho, pero es inmensa. Ha compartido escenario con las grandes figuras del flamenco en nuestro país. Por eso esta distinción quiere reconocer su labor sobre los escenarios a lo largo de todos estos años. Para nosotros es un orgullo que María esté hoy aquí y reciba esta quinta distinción flamenca Ángel Lacalle. En Leganés existe una amplia tradición de aficionados al flamenco. Tenemos muchos vecinos, llegados de Extremadura y Andalucía, que han dejado atrás sus raíces y han seguido disfrutando de uno de los exponentes culturales más importantes de nuestro país. Sin embargo, hace ya más de 20 años, cuando desde el Ayuntamiento de Leganés, a través de la Junta Municipal del Distrito de la Fortuna, se propuso organizar un ciclo de actividades y acoger este certamen. Como digo, han pasado más de dos décadas y gracias a esas primeras iniciativas y a la ayuda inestimable de Juanjo, de Juan José Gil, que hoy nos acompaña en esta mesa y al esfuerzo de aficionados y entusiastas al flamenco, este certamen, la Silla de Oro, es un referente nacional. La fortuna ha sido el lugar de acogida de grandes cantadores y cantahoras y nuestro concurso de Cante tiene un lugar destacado en el calendario y, sin duda, es un referente nacional. Una cita obligada para todos los aficionados. Y yo no quiero extenderme más, pero sí que quiero explicar desde aquí y expresar y confirmar el apoyo del Ayuntamiento de Leganés. Y estoy convencido de que el año que viene volverá a haber este certamen, el certamen que hoy estamos presentando, porque hoy es un día ilusionante en el que volvemos a presentar un certamen de gran calidad. Yo creo que, Juanjo, con toda la buena intención del mundo y, sin duda, con una parte buena de razón, se ha equivocado, de espacio, de sitio y de lugar, porque hoy venimos a presentar el certamen de este año, el concurso de este año. Venimos a presentar y a darle las gracias a María por estar hoy con nosotros y estoy convencido, como decía, que sin duda, trabajando vamos a ser capaces de envolver e impulsar este certamen, que seguramente en algunos casos habrá habido problemas presupuestarios, pero estoy convencido que en ningún caso falta de apoyo institucional. Lo que hace unos años comenzó siendo una apuesta cultural y ciudadana, que contó con la implicación de numerosos vecinos del barrio, pasó después a convertirse en uno de los referentes culturales más importantes de la Comunidad de Madrid. Y no sólo hablamos de flamenco, sino de toda la actividad cultural que acompaña al flamenco, como la exposición de fotografías flamencuras del artista Diego Gallardo, que se va a exponer en la Junta del Distrito de la Fortuna durante estos días. Por eso hoy es imprescindible dar las gracias a los fundadores, a todos los aficionados que lograron con silencio, con trabajo y con esfuerzo que la fortuna tenga la entidad y el prestigio que tiene gracias a este certamen. Como decía, no sólo vamos a disfrutar de este certamen este año, sino que estoy convencido que el año que viene volveremos a presentar la edición del año 2017. Muchas gracias. Y nos encontramos en el restaurante Butar, que en compañía de Juan José Gil, organizador del concurso Cante Flamenco Silla de Oro 2016, quien nos va a hablar de este interesante concurso que año a año se realiza aquí en nuestra ciudad de Leganés, nuestro municipio. Buenas tardes, bienvenido Juan José. Buenas tardes. Háblanos de qué vamos a ver este año y bueno, un poco de los participantes y de la promoción que tenéis para este importantísimo concurso de Cante Flamenco. Bueno, pues yo creo que la referencia del concurso de flamenco del Cante de la Silla de Oro ya es conocido a nivel nacional y yo intuyo que el nivel de este año va a ser bastante bueno. Tenemos concursantes de varias provincias de España, además muy diversas, y la verdad es que se presenta, pues yo creo que como un referente importante para la promoción de nuevos valores del mundo del flamenco, ¿no? Como se ha dado el caso ya de algunos artistas que hoy día están ya consagrados y que han pasado por la Silla de Oro, entre ellos no solamente los concursantes del concurso, sino como contratados en las diferentes actuaciones que se hacen durante el desarrollo del mismo, ¿no? Y hablando de las fechas en las que se realizará la clasificación y luego la selección del ganador. Bueno, este año hemos metido un día más, hemos metido, hemos quitado un concursante por día y hemos metido un día más, con lo cual hemos ganado la posibilidad de dos concursantes más que en las ediciones anteriores. Empezaremos el martes, día 26, es a las 8 de la tarde, todos los días, y terminaremos con la final que será el sábado, el día 30, es decir, hasta el viernes será la fase de clasificación y el 30 la final. ¿Y el lugar donde se realizará? En la Junta Municipal del Distrito de La Fortuna, donde llevamos realizando los veintitantos años ya. La invitación a todos aquellos que quieran ser partícipes de este emocionante concurso que acapara la atención de muchos porque, bueno, es una tradición en nuestro municipio. Invita a todos los que quieran participar en ello. Hombre, yo invito a todo el mundo, todo el mundo está abierto a disfrutar de esta cultura nombrada Patrimonio y Material del Cultural de la Humanidad, donde podemos disfrutar de grandes artistas, de grandes concursantes, por precios súper populares, ¿no? En la fase de clasificación cuesta un euro la entrada. Yo creo que está, bueno, a ver en qué espectáculo podemos ir a ver por ahí que cueste ese dinero, ¿no? O una final donde vamos a tener a una María Varga como artista invitada, donde tenemos a José Maldonado, que será el bailaor, que mientras el jurado está deliberando los premios, pues nos va a deleitar sobre el escenario, ¿no? Es decir, grandes artistas del mundo del flamenco, que bueno, que por una entrada yo creo que de 5 euros también es muy simbólica, ¿no? Y los organizadores, háblanos un poco de ello, que no hemos conversado sobre ese tema. Bueno, la Asociación Cultura Flamenco Jondo es la que tiene la patente del concurso y es quien organiza el festival en colaboración con la Junta de Distrito y el Ayuntamiento de Leganés. Y también, bueno, pues tenemos la suerte de empezar a abrir colaboraciones con Flamenco Real, una entidad que se está preocupando mucho por dar calidad al flamenco. También nos encontramos con la Fundación de la Guitarra Flamenca, que llevamos ya dos años, que estamos colaborando juntos y además de, bueno, pues todos los medios de comunicación online en torno al mundo del flamenco, que de verdad es que hacen una difusión y una labor. Y yo a todos les quiero dar las gracias porque yo creo que sin ellos no sería esto posible, ¿no? Jondo es quien tiene, digamos, la potestad de organizar todo el evento y el desarrollo y la coordinación y después hay mucha gente detrás que nos apoya, nos ayudan y están ahí muy pendientes de que todo salga como tiene que salir. Muy bien, entonces la invitación es para estar durante los días del 26 al 29 de enero en la Junta de Distrito del Municipio de La Fortuna y apoyar el arte y la cultura a través de esta forma de cante, que es el cante flamenco, concurso 2016, Silla de Oro, a todos aquellos que quieran apoyar y estar presentes, allí les esperamos. Y los que quieran ir a la final, pues el sábado, día 30. Muy bien, muchísimas gracias. Nada, a vosotros, un placer. Y nos encontramos con una gran figura artística del canto flamenco, la cantadora María Vargas, con una gran trayectoria aquí en España y en todas partes donde se le colozca. Ella nos va a hablar de este concurso que se realiza ya por 24 años consecutivos, el concurso de cante flamenco La Silla de Oro 2016, del cual le han otorgado la distinción, la quinta distinción flamenca Ángel Lacalle. Y ella nos va a hablar de sus impresiones acerca de ese premio que le han otorgado. Pues me siento muy orgullosa de ser la elegida de esta distinción y agradezco mucho a todos los miembros del concurso y al alcalde y a todos que me hayan elegido para darme este trofeo, que es uno más en mi carrera, pero importante. ¿Y qué impresión le merece, sobre todo este concurso, que deja muy en alto lo que es el flamenco, el arte, el cante, el baile? ¿Cómo podría describir este concurso que año a año se realiza en este país? Hombre, yo creo que este concurso es un concurso muy importante y que salen muy buenos valores, o sea, gente joven que tiene que llevar el cante flamenco y el baile, y lo que es el arte nuestro, pues tiene que llevarlo arriba, porque claro, ya los mayores vamos quedando menos y tiene que ser a la juventud los que sigan y tiene que ser a través de estos concursos que tienen un apoyo para ellos poder seguir adelante. Ya, y todos conocen la figura pública de María Vargas, pero no todos conocen sus comienzos, sus inicios. ¿Podría contarnos brevemente cómo se inició en el arte del cante flamenco? Bueno, yo creo que estoy cantando flamenco desde que estaba en el vientre de mi madre, porque yo ya con siete años cantaba por Solea, por Sigurilla y por todo, porque tenía un maestro a mi lado que era mi padre, cantaba que no se podía aguantar. Y ya con nueve años, pues fue la primera vez que me puse delante de un público, que fue mi pueblo cantando a mi Virgen de los Dolores y a mi Cristo y de la Inspiración, que todos los años que puedo, el año pasado estuve, y todos los años que puedo, pues voy para allá a cantarles, porque es una cosa que la llevo como tradición, ¿no? ¿Cuántos años tiene dejando ese arte en alto acá en España? ¿Cuántos años con su carrera artística? Pues yo ya he hecho los 50 años de cantadora. 50 años, que no es poco, no es poco. No, no es poco, no. Y con muchísimos premios que seguramente le habrán otorgado. Pues premios tengo muchísimos, porque si te lo empiezas a enumerar, pues... ¿Ha perdido la cuenta? Pues tengo el trofeo Philly de la Catedral de Flamencología de Eres, donde me nombraron catedrática del Cate de Gitano, pues era de una niña, ¿no? Tengo el premio nacional de Cante de Jerez, tengo la Copa de la Burrería, tengo el premio nacional de Córdoba, bueno... Bueno, para... Muchísimo, muchísimos premios. Podríamos estar toda la tarde hablando. Yo no sé dónde voy a poner la silla. Eso, sí, sí, ¿no? Pues, sí. Pues agradecemos la gentileza que ha tenido doña María Vargas, la espectacular cantadora flamenca, para darnos estas pequeñas palabras, compartir con nuestro magazín radiofónico EcoHuertos EcoIntegral y con nuestro canal en YouTube, EvitaSaint TV, estas hermosas palabras y su gran experiencia en el Cante. Y felicitarla por todos los premios y por toda la vida del arte que tiene. Muchísimas gracias. Muchas felicidades y muchísimo éxito. Gracias. Que sigan siendo unos cincuenta, cincuenta más. Ya, veremos a ver si llego. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos encontramos con José Maldonado, bailador y coreógrafo que estará participando durante el concurso de Cante Flamenco Silla de Oro 2016. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes a ti. Bueno, José, lo primero que queremos saber, pues, ¿cuál será tu participación dentro del concurso de este año de Silla de Oro 2016? Mi participación consiste en, mientras delibera el jurado, haré una actuación con mi grupo, con varios artistas y esa es la participación que hago. Haré un par de bailes, bailaré por Alegría, bailaré por Seguirilla, perdón. Y luego, acompañado, claro, por dos cantadores como son David Vázquez, Trini de la Isla, por la brillante guitarra de Pino Losada, que es un maestro, ya lo habéis podido ver, y por una excelente artista como es Vanessa Coloma, que es bailadora y mucho más, ¿no? Porque ella, no solo bailadora, sino ella, su simple presencia ya es un espectáculo, ya quien vaya podrá disfrutar, pues, de ese pequeño espectáculo, ¿no? ¿Qué representa para ti poder participar este año en este concurso que ya es habitual y que es un referente para nuestro municipio de Alecánez? Es un regalo que me hacen, es un regalo porque durante la trayectoria de este concurso han participado muy buenos artistas, compañeros a los que admiro, entonces, pues, el que este año Juanjo haya pensado en mí, pues, es un regalo, ¿no? Cuando te llaman... Además, los artistas, vamos, y vivimos de esto, trabajamos muchas veces en sitios donde estás expuesto a bailar a gente que a lo mejor no sabe si le interesa, no le interesa el flamenco, si les puede, siempre te lleva a sorpresa, hay mucha gente que no conoce el flamenco y de repente le encantan, pero estos sitios donde la gente va a ver flamenco, van con esa expectativa, pues, siempre supone un regalo, ¿no? El que vayan a verte y que sepas que el público, el que más, el que menos entiende lo que está viendo, habla tu lenguaje, entiende tu idioma, pues, es una maravilla. Bueno, José, y a todos nos sorprende, pero gratamente, la gran vocación por el baile flamenco y lo bien, el talento que tienes, ¿no?, lo bien que lo haces. Cuéntanos de tus inicios porque eres bastante joven y nos gustaría saber cómo comenzaste en este mundo, en este arte. Bueno, yo nací en Barcelona, pero mis raíces son andaluzas, por parte de madre y de padre, por un lado de Sevilla, por otro lado de Almería. Entonces, en mi casa siempre se ha escuchado el flamenco, ha sido algo cotidiano, ¿no?, se escuchaban muchas otras cosas, pero el flamenco siempre ha estado presente. Y, bueno, pues, yo siempre he sido muy artista, bueno, no quiero decir artista porque cuando era pequeño era creativo, ¿no?, siempre pintaba o me inventaba performance, hacía baile. Entonces, pues, un día, escuchando Sevillanos, yo quiero bailar eso. Me apuntaron y, pues, hasta el día de hoy, ¿no? Empecé en una academia, luego seguí en el conservatorio como algo más profesional y a los 18 años, pues, me trasladé aquí a Madrid, donde, pues, seguí trabajando y ya estudiando más a fondo y empecé a trabajar en compañías. Y actualmente estás trabajando, aparte de bailador, eres coreógrafo. Sí. Cuéntanos un poco esa faceta de tu vida. La coreografía siempre ha estado en mi vida porque de antes, ya te digo que antes de empezar a bailar, yo lo que hacía era montar como coreografías, pequeñas historias con el movimiento. Yo no sabía ni que bailaba ni que estaba coreografiando, pero ya entraba en mi pensamiento el contar historias a raíz del movimiento, ¿no? Esa era mi finalidad, ¿no? Mi expresión corporal. Mi expresión, sí. Y hoy en día, pues, mi trabajo es un poco ese, ¿no? El dentro de mi baile y mi espectáculo es dominar ese baile a raíz de controlar el movimiento, ¿no? Con un pequeño... Por ejemplo, lo que habéis visto hoy no es una... Es una coreografía, pero no es algo como yo concibo como coreografía. Mi interés coreográfico es el contar historias a raíz del baile, ¿no? Sea flamenco, sea el tipo de danza que sea, pero con un espacio y un tipo de movimiento que puede ser flamenco, eso es contar algo, ¿no? Sí. Y, por último, ¿nuevos proyectos o próximas presentaciones que quisieras compartir con nuestros oyentes? Sí. Pues mira, en junio presento un espectáculo en el Teatro de la Villa con Nino de los Reyes, que es otro bailador, y Karen Lugo, que es una bailadora mexicana. Increíbles artistas los dos, y donde haremos un homenaje a uno de los genios del siglo XX de Nelcante, que es Enrique Morente. Haremos un pequeño homenaje. Y en julio estreno un espectáculo que se llama Bodegón, en el que lo estreno en Mont de Marsan, un festival que hay de flamenco, en el cual mezclo la pintura y el baile. En todo momento estoy pintando y estoy bailando. Donde llevo dos artistas invitados, que uno es uno de los grandes maestros de este arte, que es Antonio Canales, y otra es una excelente bailarina de danza española, como es Carmen Angulo. Y ahí estoy en el proceso de... Yo te quiero hacer una pregunta cuando estás bailando. ¿Qué se siente cuando se baila? ¿Qué sientes tú? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué dicen el duende? ¿Qué es? Pues... Yo creo que no te sabría explicar. Son... Yo... Hay momentos donde me vienen imágenes. O sea, donde vienen imágenes que yo quiero plasmar. Pueden ser abstractas, ¿no? A lo mejor son geométricas. Entonces yo con mi cuerpo, muchas veces inconscientemente, intento imitar esas imágenes que me vienen. No sé. Casi siempre es una sensación en el estómago, en la boca del estómago. No sé, es que no sabría explicarte muy bien. Todo depende de si te dejas llevar por la emoción o si estás haciendo algo que tienes muy claro lo que quieres hacer. En esta ocasión donde es algo improvisado, que no habíamos visto para nada lo que iba a pasar, uno se deja llevar por la emoción. Entonces viene... El baile nace desde aquí, desde el estómago. Cuando es algo que ya está estudiado de que sé lo que quiero hacer, pues es algo más mental, ¿no? De... Es un paso ensayado uno detrás de otro. En este caso, lo que habéis visto vosotros, eso es... No te lo puedo explicar porque no sé de dónde... Bueno, eso es alma, alma. Porque se vibra, todo mundo vibra con el cante y con el... O sea, el tablado, lo que hace con los pies, madora mía. Es increíble. Sobre todo es un lenguaje entre tres artistas que hay. No es solo mío. Es un dialecto entre el cante, la guitarra y el baile. Y se puede decir que también influye la pintura en todo este encuentro artístico a través del baile. Pues seguramente. Mira, yo como le comentaba, yo muchas veces me guío por imágenes. Puede ser que mi relación con la pintura haga que mi baile sea... Venga desde la estética del movimiento o de la estética de la imagen. No, se puede que tenga relación. Seguramente. Pues muchísimas gracias, José. Muchísimo éxito. A vosotras. Y bueno, ya nos veremos en los próximos días y en tus próximas presentaciones. Mucho éxito. Será un placer veros. Bueno, yo agradecerte y que ojalá toda la gira sea un éxito. Muchísimas gracias. Vale. Gracias. Y nos encontramos con el alcalde Santiago Llorente para hablarnos del concurso de cante flamenco Silla de Oro 2016. Buenas tardes, don Santiago. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y de la importancia del concurso. Sí. Y de la importancia que reviste para nuestro municipio. Don Gil. Don Gil. Don Gil. Hablaba. Juan José Gil, correcto. ¿Cuál es su respuesta en base a lo que ha expresado Don Gil? Bueno, yo es que le he conocido hoy. Entonces, la verdad que me sorprende un poco la crítica. La crítica es bienvenida, pero parece que hoy que venimos a presentar esta edición no es el sitio más adecuado. Yo, como decía, le he conocido hoy y, bueno, pues nos sentaremos más adelante para ver cuáles son en su juicio los problemas que han surgido o que piensa él que hay y que hacen poner en cuestión la edición del año que viene. Yo estoy convencido que el año que viene va a haber también concurso, que se va a celebrar y que por aquí nadie es imprescindible. Y hay, mientras haya arte y hay artistas, seguro que se va a celebrar. Pero, como decía, en la primera vez que hablo con él, nos hemos saludado hace un momentito y nos hemos despachado con una lista de críticas. La verdad que yo creo que hoy no es el sitio ni el lugar más adecuado. Pero que desde el Ayuntamiento de Leganés hay la disposición para seguir apoyando un año, bueno, año tras año, porque esto es un evento que es parte del municipio. ¿Y está toda la buena disposición para ello? Por supuesto. Es cierto que hace unos cuantos años se dedicaba mucho más dinero a este certamen, este concurso. La crisis económica ha hecho recortar algunos aspectos importantes para mantener aquellos que hemos considerado imprescindibles y es verdad que en estos momentos, bueno, pues la financiación del concurso es mucho menor que hace, por ejemplo, siete años. Habrá que ver las posibilidades económicas del año que viene. Pero, vamos, queremos seguir apoyándolo y estar con todo el dinero que haría falta. Muy bien. Así que podemos, digamos, tener la esperanza de seguir contando con este concurso en los próximos años, mientras esté al alcance del Ayuntamiento y no forme parte de una diatriba, ¿no? No, yo estoy convencido que sí. Vamos, nosotros queremos seguir contando con este concurso. Le gana ese bienvenido, pero también habrá que hablar con los organizadores. Si ellos con los recursos que tenemos no piensan que es suficiente, pues habrá que valorar la posibilidad de hacerlo de otra forma. Pues bueno, agradecemos su intervención y el apoyo que se le está dando un año más a este importante concurso de Cante Flamenco. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Y nos encontramos con doña Angelina Esmico, presidenta de la Junta Municipal del Distrito de La Fortuna en Leganés. Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y, bueno, quisiéramos que nos hablara del concurso de Cante Flamenco Silla de Oro 2016, que se va a presentar un año más acá en el municipio de La Fortuna. Bueno, pues el concurso de la Silla de Oro es un concurso que es algo muy importante para Leganés, pero sobre todo para el barrio de la Fortuna, ya que es un referente en toda España cultural y es algo que en la Fortuna lo llevamos muy adentro, porque sabemos que es un barrio muy pequeño y gracias al concurso Silla de Oro toda España conoce algo Fortuna, el barrio de la Fortuna, Leganés. Bueno, hace 23 años que se ha llevado a cabo este concurso y la verdad que vienen personas de todos los sitios de España y es más que este es un concurso, el primer concurso que hay de cante flamenco en la Comunidad de Madrid. Nos sentimos muy orgullosos. También decir que hay que agradecer a la Asociación Cultural Cante de Jondo, que es la que lo organiza y nosotros la apoyamos, y decir que seguiremos haciéndolo. Aunque a lo mejor estén un poquito mosqueados, pero seguramente que en el 2017 también lo vamos a hacer. animar a todas las personas a que se pasen todas las semanas del 26 al 30 a este concurso para que vean que es un concurso de verdad, de primera, de una categoría estupenda, de todos los grandes cantantes de flamenco que pasan por la Junta. Y que bien merece la pena, como dice usted, seguir apoyando año tras año. Es verdad que vamos a seguir apoyando año tras año. Es verdad que estos años detrás se hacían unas jornadas aparte del concurso, pero la verdad que con esta crisis económica no podemos dar 60.000 euros, que es lo que suponía la jornada y el concurso, porque hay una crisis económica en la cual hay muchos vecinos del barrio que necesitan para comer y no lo entenderían. No entenderían que diéramos 60.000 euros entre unas jornadas y un concurso y que muchas familias del barrio estuvieran pasando necesidades. Yo espero que cuando esta crisis económica se acabe, que espero que dure muy poco por el bien de todos los vecinos, otra vez se vuelva a poner en marcha las jornadas. Es algo que yo como vecina del barrio me gustaría y como presidenta de la Junta que soy, me encantaría volver otra vez a poner en marcha, aparte del concurso, las jornadas. Espero que esta crisis económica se acabe pronto y podamos llevar a cabo nuevamente, como otros años se han hecho, las jornadas también de lo de la silla de oro. Bueno, es que todo esto hace falta, el arte hace falta para la fortuna también. Y yo creo que poniendo un poquito de todos, pues creo que haya otra cuarta, ojalá. Yo espero, seguramente, que el año que viene se hará. Ya lo veréis como sí. Porque el diálogo, con el diálogo, se llegan los acuerdos. Yo además conozco a la gente de la asociación porque soy vecina de este barrio, soy vecina del barrio y ellos también. Y yo seguramente que el año que viene estaremos otra vez aquí presentando las jornadas del concurso de la silla de oro. Cuando se acaben las jornadas estas, me pondré en contacto con ellos para hablar, para dialogar y llegar a un acuerdo. Seguramente porque esto no se puede quedar aquí. Esto tiene que seguir. Y yo lo voy a intentar por todos los medios para conseguirlo a cabo. Agradecemos a doña Angelina Esmicó por su participación en nuestro magazín radiofónico EcoHuerto, EcoIntegral y para nuestro canal en YouTube, BioVitaSaint TV. Muchísimas gracias y ojalá, así que todos apoyemos, que el próximo año tengamos la cuarta silla. Muchas gracias y espero que entre todos lo consigamos. Gracias a vosotros.